1, 2, 3 y te dicen cosas que a ti no te gustan. No olvides que siempre te apienes si quiere tu cariño dame. No hay tan solo triste a medianoche esperando que mi reino caiga. No olvides que siempre te apienes si quiere tu cariño dame. Dámelo, 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 si quiere tu cariño la voy. Dámelo, 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 si quiere tu cariño dame. Dámelo, dámelo, dámelo. Y te dices cosas y ántimos de ti Y te olvides que siempre te olvides Si no quieres tu cariño, dale En canso de inicios de calor Esperando que ni de ninguna hierra Y te olvides que siempre te olvides Si no quieres tu cariño, dale Dámelo, dámelo, dámelo Si no quieres tu cariño, dale Dámelo, dámelo, dámelo Si no quieres tu cariño, dale 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 Y te olvides que siempre te olvides Y te olvides que siempre te olvides Pero si no quieres tu cariño, dale Si no quieres tu cariño, dame Dámelo, dámelo, dámelo Y te olvides que siempre te olvides ¡Gracias! ¡Gracias!